Lo que quiero es transmitirle una exigencia contundente y sincera. Pablo, sé la voz de tantos y tantos millones de personas que estábamos esperando que alguien recogiera tanto como hemos sufrido por lo que nos han engañado. La gente humilde que ha votado a los socialistas se merece que no la traicionen más. Se merece votar con ilusión. No se merece que aparezcan señoritos disfrazados en campaña electoral haciendo promesas que después se convierten en excusas. Se merecen votar con decencia. Se merecen que su voto no se lo regalen a nadie. Al acabar algunos mítines hay gente que se nos acerca y nos dice, nos habéis hecho recuperar la ilusión que teníamos en el 82. Yo sé que mucha gente en este país en el 82 votó por el cambio y luego llegaron los desencantos. Yo creo que ante la estafa social que vive nuestro país toca votar por el cambio y toca votar por una vez con ilusión. Y estoy convencido que a la gente humilde no le engañan más veces. Hoy quiero lanzar un mensaje. Quiero hablar a todas esas personas que en el pasado depositaron su confianza en el Partido Socialista. Y les quiero hablar de mi abuelo. Yo no me llamo Pablo Iglesias por casualidad. Me llamo Pablo Iglesias porque mis padres querían homenajear a mis abuelas y a mis abuelos que eran socialistas. Mi abuelo, que estudió en esta ciudad, era socialista y en nuestra guerra cumplió con su obligación. Y eso le costó una condena a muerte. La condena a muerte fue conmutada por una pena de 30 años. Cuando salió de la cárcel siguió militando en el Partido Socialista. Era de los únicos 15 que el primero de mayo en Madrid iba a la tumba de Pablo Iglesias al tiempo que recibían amenazas de muerte de los cachorros de la dictadura. Votó con toda la ilusión del mundo a Felipe González y se murió el hombre muerto de asco, decepcionado con lo que había acabado siendo su partido. Que no me vengan a contar a mí, la señora Valenciano, lo que significa ser socialista.